Se acabó el sueño mundialista para el combinado tricolor. La Selección Colombia perdió ante Países Bajos y se olvida de su paso a los cuartos de final. Carla Torres abrió el marcador a los 13 minutos para la Selección Colombia. Sin embargo, al minuto 35, Flurz Deut recibió en soledad un pase de cabeza y también de cabeza puso el marcador 1x1 en el Pascual Guerrero de Cali. A los 62 minutos, una vez más, Carla Torres puso en adelante en el marcador a las colombianas con un potente derechazo desde el borde del área que no pudo contener la portera de Países Bajos. Sin embargo, a los 85 minutos, Cristina Wiman igualó el partido tras un error en la defensa colombiana. En el alargue no se hicieron daño ambas escuadras y por ello se fueron a la definición desde el punto blanco del penalti, donde las jugadoras de Países Bajos fueron más efectivas y vencieron a las colombianas tres goles por cero desde los 11 pasos para acabar así el sueño mundialista de las cafeteras. Ahora el combinado europeo se medirá en semifinal ante la escuadra de Japón.